Estamos, este, nos venimos de un lugar más cálido, en realidad venimos de un lugar con algunos grados bajo cero y estoy con José María Velázquez. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al pago. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de estar acá con ustedes. Con los 8 grados bajo cero igual. Sí, llegamos a Bariloche con una temperatura sorprendente, bajo cero, con mucho frío. José María, querés contarnos tu profesión y en dónde desempeñás, porque toda esta introducción tiene que ver, porque seguimos hablando del famoso proceso de descontaminación de los equipos que estaban estivados en Puerto Moreno. Querés contarnos tu profesión y a qué institución perteneces. Bueno, mi nombre es José María Velázquez, soy licenciado en Ciencias del Ambiente y soy consultor técnico de un proyecto PNUD, abocado al manejo racional y disposición ambientalmente racional de PCB, ejecutado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la Subsecretaría de Control y Fiscalización, a cargo de la doctora Beatriz Domingo Orena. Es un proyecto de manejo, como te decía, de manejo racional de PCB en todo el ámbito nacional. Y estamos acá en Bariloche para fiscalizar, dentro del marco del convenio que el proyecto firmó con la provincia de Río Negro, para fiscalizar la descontaminación del aceite contaminado con PCB que existía, hoy podemos decir ya que existía, en la cooperativa eléctrica de Bariloche. Bueno, ustedes vinieron hoy, pero vinieron en múltiples ocasiones para ser veedores de este proceso, ¿no? Sí, vinimos en una primera instancia a hacer una fiscalización del depósito donde se iban a llevar a cabo las tareas de descontaminación. Vinimos en el comienzo de las tareas de descontaminación para fiscalizar los trabajos que estaba haciendo la empresa Kiyoshi. Después, a medio término, también vinimos a ver cómo seguían los procesos y venimos hoy para fiscalizar el cierre de ese proceso de descontaminación. Cuando decís, vinimos a ver el depósito, ¿era si estaba perfectamente rotulado, si tenía todas las condiciones, todo lo que el protocolo indica? Exactamente, lo que vinimos a hacer es a corroborar, asesorando, por supuesto, a la Secretaría de Ambiente de la provincia y al municipio. Vinimos a dar nuestro apoyo y nuestra experiencia y conocimiento en el tema para ver que el depósito donde se iban a llevar a cabo dichas operaciones, dichos procesos, esté ambientalmente adecuado y guarde las características de seguridad que debe tener un galpón, un depósito para esas tareas. En este contexto que venías hablando, bueno, ahora estamos mejor, estamos con café calentito de por medio, le tenemos que agradecer a la gente de tanta ferida que nos recibió y nos dejó usar el espacio. En el marco de esto que venías hablando, también hubieron unas jornadas que fueron muy interesantes acá en Bariloche. Bueno, sí, fue la presentación formal del proyecto, fue el desembarco del proyecto en la provincia, como te decía antes, en el marco del convenio que firmó el proyecto con las autoridades ambientales de la provincia, en donde se hizo presente, como te decía, la doctora Beatriz Domingorena, que es subsecretaria de Control y Fiscalización, el doctor Fernando Fux, que es el coordinador del proyecto, y otros consultores técnicos que estuvieron disertando acerca de la temática. Además poniendo en contexto y conceptualizando, ¿no? Eso es lo importante. Claro, sí, bueno, se tocaron temas legales, temas de salud y medio ambiente, también uno quería pasar por alto la presencia de profesionales del INTI, profesionales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Ustentable, y consultores técnicos del proyecto. La idea era desmitificar un poco todas las cuestiones inherentes al PCB, porque más allá de que tiene mala prensa, la idea del proyecto es concientizar sobre los peligros, sobre los usos, sobre los cuidados que hay que tener, y siempre obviamente con veracidad y objetivo. Y ser riguroso, digamos, con la información, básicamente. Sí, riguroso con la información legal y académica. Y aparte, los profesionales que han venido a disertar tienen una gran experiencia en el tema, y bueno, la idea era que el resto de la gente pueda nutrirse de esos conocimientos. Sí, sobre todo que era un tema como bastante instalado en la comunidad de Bariloche, me parece que fue un momento así interesantísimo para poder charlarlo. Y por último, bueno, ¿cómo viste el proceso en Bariloche? Ustedes que lo vinieron a fiscalizar, esto de que ahora ya estamos en condiciones, es decir, que estamos libres de PCB. Bueno, las tareas de descontaminación han concluido ayer. Hoy vinimos a fiscalizar el depósito, que quede todo en orden. Bueno, falta que retiren la maquinaria, que va a llegar el camión para ese fin esta tarde. Y bueno, de acá a 180 días, la empresa va a sacar una nueva tanda de muestras para asegurarse que la concentración de PCB haya quedado por debajo de 50 partes por millón para poder declararlo libre de PCB a ese aceite, según lo que entiende la legislación, libre de PCB, ¿no? Es menor a 50 partes por millón. ¿Y con eso ya estamos, digamos, después? Sí, con eso, después de estos 180 días, estaríamos en condiciones de decir que los transformadores que estaban en ese depósito están descontaminados. Bueno, esa es una buena noticia, sobre todo para la comunidad que estaba tan preocupada por esta temática. Y la última pregunta que tiene que ver más con la personal. ¿Por qué esta profesión? Bueno, la profesión viene de la vocación, de muy chiquito. Yo terminé en el secundario en la provincia de Córdoba, con una especialización, el colegio secundario tenía una especialización en medio ambiente, lo que tenía que ver con salud y medio ambiente, ciencias naturales. Bueno, de ahí el interés, después me fui a vivir a Buenos Aires y, bueno, comencé a estudiar esta carrera y me recibí en el año 2006. Hablábamos en algunos momentos, mientras estaban laburando las actas, de a veces cómo falta darle lugar todavía, ¿no?, a la temática. Bueno, es un tema que es muy nuevo, que está en plena vigencia. La gente de a poco va tomando conciencia sobre los daños que pueden producir las actividades humanas en el ambiente. Nos estamos cuidando de esas cosas y, por supuesto, los organismos estatales tienen que estar a la altura de las circunstancias, contratando profesionales que estén en la temática, gente idónea, técnicos, para dar respuesta a la gente. Sí, nosotros lo que observamos con Juan Carlos en este proceso, que las personas que han estado involucradas, tanto ustedes que han venido, qué sé yo, son como muy jóvenes. Y hablábamos que era una profesión bastante nueva y que era necesario en esto de mantener una buena convivencia con el ambiente y el desarrollo. Sí, la verdad que gran parte del equipo técnico somos jóvenes, me considero joven todavía, pero también nos nutrimos de profesionales con cierta experiencia, que trabajan en la Secretaría de Ambiente de la Nación y que nos van transmitiendo conocimientos muy valiosos. No podemos olvidar que los años y la experiencia de las personas más grandes es muy valorable. Sí, absolutamente. Bueno, yo te quiero agradecer que te hayas tomado este ratito antes de que te vuelvas a Buenos Aires y que podemos charlar un ratito en el programa de la cooperativa. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el interés. No, por favor. Nosotros vamos a un corte, cortito y volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.